Durante un campamento, las situaciones de emergencia pueden ocurrir en cualquier momento, pero ¿qué debemos hacer ante una situación de emergencia? Lo más importante es seguir las indicaciones de las brigadas de protección civil. Una de las emergencias más probables en un campamento es el incendio. Si esto llega a ocurrir en nuestro camporí, debemos seguir los siguientes pasos. La brigada de evacuación nos ayudará a despejar el área de campamento. Es importante seguir sus indicaciones para llegar a salvo al punto de reunión. Una vez en el punto de reunión, se pasará lista, verificando que todos los acampantes estén presentes. Mientras se pasa lista, la brigada de prevención y combate de fuego comienza su labor, apagando el fuego y verificando que no exista un nuevo riesgo de incendio. En caso de alguna ausencia, la brigada debe notificar al coordinador de su zona, para posteriormente enviar a la brigada de busca y rescate para localizar a los acampantes perdidos. Una vez localizados, en coordinación con la brigada de primeros auxilios, se debe brindar la atención necesaria en caso de algún lesionado, hasta que lleguen los servicios de emergencia. Seguir estas instrucciones nos ayudará a minimizar el daño ocurrido por una emergencia, como lo es un incendio. Recuerda, debemos estar preparados. Una emergencia puede ocurrir en cualquier momento.